3, 2, 1, GO! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muy buen dunk! ¡Uy! ¡Oh, la corona! ¡Manazo no le cae! Sigue con 0%, bueno, ya 15, 34 ¡Uy, 46! ¡Está que, de poco en poco, está que le jala vida! 59 ¡Oh, esa falsasa! ¡Uy, pero esa falsasa ya está media rota ya! ¡Au! ¡Ah, mierda! ¡Muy buena, manazo! ¡Mierda! 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 cachetado de parte de systems hoy quería agarrar los muy buenas más para salir de la presión y de igual manera llevarse ese stock para arriba exacto porque sabe que el para arriba o tal vez no lo sepa que baja 20 por ciento de una hoy y eso devuelve no le hace nada por el petreo por whatever pk flash uy bajer te ha servido forward air pk flash tal vez uy la forma no le al no le afecta eso porque como tiene horrible ataca por arriba el interrumpe bacto no astro un bacher la banda la bendita tiene que agarrar si la agarra es muy buena que la verdad que está al mismo nivel y es una muy buena pelea se da toma su tiempo para escapar pk fire pk fire nuevo loco se lo escucha pk fire 34 pero por ciento ya 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 25 por ciento por valer la corona no lo salva un pique para que no conecta va a que nada está tan de parte de el gran sistema en la corona se queda sin saltos o planta loco piso tocó piso tiene salto lo gasta dash attack backer que no le pasa nada por el petreo setenta y por ciento ochenta y cuatro centíseis o para la santa lo pere que puede morir de ese porcentaje porque desde chiquito y que ruta para cualquiera ah ah es su primo alberto está ahí muerto no no lo clonaron Lo clonaron y le cambiaron el cerebro. Le pusieron 5% más de cerebro. ¡No, no! No, también hay una parte del cerebro. Hay una parte que vivimos en la otra cosa. Pero no quiero parar. ¡Oye, pero mierda! ¿Viste eso? Sí, huevones. ¡No me traje! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Qué loco, Maka! Monazo contra monito. 68, no le cae el pick and fire, panzazo. ¡Oh, esa panza, esa panza! Forward air, backer. Está yendo muy agresivo. Está yendo con todo. Muy buen yo-yo, pero al ser Carlos creo que no es suficiente para matar a Assistant. ¡Uy, muy buen forward air por tema del pick and fire! ¡Qué pendejo esa huevada! ¡Qué pendejo! ¡Ay, buen gol! ¡Salud! ¡Oh, panza, 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 por ciento! 18. ¡Uy! ¡Muy buen pick and fire! ¡Muy buen counter también! 119. ¿No lo mata? ¿No lo mata todavía? ¡Backer, tal vez! ¡Chic and fire! ¡La corona lo protege muy bien! ¡Oh, panza, 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 panza! ¡Neutral, panza, panza! No muere igual. ¡No muere! ¡Oh, 197! ¡Y no muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Tiene 200 huevón! ¡200! No, jodas No me hay que estar a morir así, no creo Hubiera sido raro, la verdad Huevón Oh, muerto Bueno, tanto No se agarra tampoco, no se es pendejo Y amanazo Huevón Creo que ya es hora de agarrarlo, ¿eh? Muy buen backer Muy buen backer de parte de Escanor A pesar de todo el normal Pasazo Neutraler Oye, ¿qué? Esa panza está que la está que sufre Esto no pasa con Terrence No pasa con Terrence Neutraler para salir un poquito de la presión Backer Eso no pasa con Rinskart No, backthrow 48% Backer Backer 63% ¡A la mierda! ¡Cuánto daño! ¡A la mierda! ¡Cuánto daño! ¡Cuánto daño! ¡Aper! ¡Es UpRentado! Creo que ya es tiempo de agarrarle un agarre y está frío ¡Mierda dosciendos! Huevón Sí, te juro Si hiciste en remampa este Yo me retiro el de más ¡Ya te lo digo! Si te huevón remonta, yo me retiró ¡Frio! Si le ganas me retiro el smash 1 a 1 Me echazo Bueno, la firme ¿Qué tal me echa? Que tal pelea Ahí era para que caiga con Tu personaje Uy, es un batazo en la cara Uy, otro batazo en la cara P.K.Flash ¿Se lo romperá? Muy buen Buena escapada Buena escapada Eso Oh, como lo busca Uy, como lo busca Uy, uff P.K.Flash Muy buen uff La agarra Forwarder B.K.Flash 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 Asisten Todo T.K.Flash 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 Para arriba Para atrás Uy, muy buen contra Pero hace una muy buena DI Uy, no le cayó Uy, no le cayó Es porque Uy, que pendejo Uy, que pendejo Uy, muerto Muerto Uy, muerto Uy, muerto Uy, muerto Uy, muerto pk fire, forward air, otro forward air, pk thunder, no, llegó, llegó, la historia de mandril, llegó a su fin, lo averiguaré, le cae un batazo en toda la pepa, y 2 a 1 aparte de escanor,